Hola que más youtubers, bueno aquí tenemos el Samsung Galaxy Yon 6310 En este cuarto video les enseñaré como buscar operador de red Básicamente buscar operador de red, nos evita de pronto tener que resetear O prender y apagar el equipo en el caso de que la conexión de nuestro celular Este un poquito lenta o de pronto este baja de señal O tengamos problemas de comunicaciones También nos sirve para saber realmente si nuestro teléfono es o no es cuatribandas Entonces el procedimiento es muy sencillo Pero antes los invito a suscribirse a mi canal Lo pueden hacer aquí bajito donde dice suscribirse o subscribe Y de esa manera estarán al tanto de todos mis videos Dame preguntas, comentarios o sugerencias Vamos aquí a configuración o ajustes Presión ajustes, vamos a más ajustes Luego vamos a redes móviles Y en redes móviles abajo está la opción de operador de red Aquí básicamente lo que hará es desconectar mi teléfono de la red actual en la que estoy Y hará una búsqueda a través de las cuatro bandas que tiene el teléfono Y mirará si realmente hay conexiones o no de red disponibles Y inmediatamente termina de realizar esta búsqueda Debemos seleccionar la red a la cual pertenece nuestro chip Bueno como les dije encontró cuatro operadores disponibles Claro Movistar Tigo y otro que no sabría si es Alcatel o quien sabe que otro operador Y aquí simplemente lo que hacemos es darle click en el operador del cual somos afiliados En este caso es Claro Y darle a aceptar y nuevamente él inicia el registro en ese operador Y así tenemos una nueva conexión con el celular Con la antena más cercana y muy seguramente una conexión con mayor potencia Y mejor señal Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver mis videos y los invito nuevamente a suscribirse a mi canal